Sabrosito, mi chico Así se baila Linda, siempre que te miro, yo por ti suspiro Ya no aguanto más Nena, cuando te me acercas, siempre yo suspiro Mucho, mucho más Yo no sé qué será Lo que me hace suspirar Puede ser, puede ser Tu manera de mirar Yo no sé qué será Lo que me hace suspirar Debe ser, debe ser Tu manera de besar Un, dos, tres Así se baila, mi guapachosa Síguelo, síguelo, síguelo Linda, siempre que te miro, yo por ti suspiro Ya no aguanto más Ay, nena Cuando te me acercas, siempre yo suspiro Mucho, mucho más Yo no sé qué será Lo que me hace suspirar Puede ser, puede ser Tu manera de mirar Yo no sé qué será Lo que me hace suspirar Debe ser, debe ser Tu manera de besar Eso se acaba, mi chico Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Otra vueltita, mi amor Aleluya, aleluya, mi chica El loro de mi casa Lo tiene con postura Por culpa de su charla Mi amigo tengo ya Con su vocabulario Me corre a todo el barrio Y a todas las vecinas Las quiere piropear Ay, ay, ay Qué loro charlatán Ay, ay, ay No me puedo educar Ay, ay, ay Qué loro charlatán Ay, ay, ay Ya no lo aguanto más Otra vueltita, mi chiquita El loro charlatán Compadre Así se baila el ritmo de fuego, mi amor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El loro de mi casa Lo tiene con postura Por culpa de su charla Mi amigo tengo ya Con su vocabulario Me corre a todo el barrio Y a todas las vecinas Las quiere piropear Ay, ay, ay Qué loro charlatán Ay, ay, ay No me puedo educar Ay, ay, ay Qué loro charlatán Ay, ay, ay Ya no lo aguanto más Síguelo, síguelo, síguelo Que se acaba, mi amor Con ritmo de marchita, mi amor No tengo ni un mango, mi vida Ni pa' los vasos, mi querida Síguelo, síguelo, síguelo Otra vueltita, mi amorcito No tengo yo dinero Ni tengo pa' vestirme No tengo ni zapatos Ni quiero pa' sanguear Me agarro la cabeza Pensando mamaría ¿Qué hago yo esta noche? No puedo pa' sanguear No tengo yo dinero Ni pago cigarrillos No tengo en la alcancía Tampoco en los bolsillos Pues sin dinero Me quedo sin pa' sanga Me tomo del olivo Y me voy a polirar Que me gusta la pa' sanga, cosa buena Y hay para rato Con mucho movimiento Así se baila este ritmo Picante, picante No tengo yo dinero No tengo yo dinero Ni tengo pa' vestirme No tengo ni zapatos Ni quiero pa' sanguear Me agarro la cabeza Pensando mamaría ¿Qué hago yo esta noche? No puedo pa' sanguear No tengo yo dinero Ni pago cigarrillos No tengo en la alcancía Tampoco en los bolsillos Pues sin dinero Pues sin dinero Me quedo sin pachaña Me tomo del olivo Y me voy a polirar Te invito a cumbiar mi amor Sabrosita la cumbia Sabrosita la cumbia Sabrosita la cumbia Sabrosita la cumbia Que lindo que es cumbia Al ritmo de fuego Mi amorcito Es solo Así se baila Te invito a negrita linda Vamos, vamos a cumbiar Y mueve tu cinturita Que te quiero ver bailar Movete negrita linda Vamos, vamos a cumbiar Moviendo tus caderitas Siguiendo siempre en compás Que le da la cumbia a gozar Bailando contigo mi amor Se olvida la pena del corazón Que le da la cumbia a gozar Bailando contigo mi amor Se olvida la pena del corazón Sigamos cumbiando mi vida Movete negrita linda Para ti amor, para ti Cumbiale, cumbiale Otra vueltita mi amor Así, así sabrosito Te invito a negrita linda Vamos, vamos a cumbiar Y mueve tu cinturita Que te quiero ver bailar Movete negrita linda Vamos, vamos a cumbiar Moviendo tus caderitas Siguiendo siempre en compás Que linda la cumbia a gozar Bailando contigo mi amor Se olvida la pena del corazón Que linda la cumbia a gozar Bailando contigo mi amor Se olvida la pena del corazón Lo nuestro hoy ya terminó Ya pertenece al avión Solo el recuerdo queda nada más Como de un sueño al despertar Y sin embargo yo de ti Nunca jamás te olvidaré Porque llegaste por primera vez Mi corazón era moral Tu fuiste la primera Tal vez la más sincera Por eso no te olvidas Mi pobre corazón Tu fuiste la primera Querida novia mía Y aunque se va del tiempo Jamás te olvidaré Nunca te olvidaré mi amor Tú fuiste la primera Tú fuiste la primera Lo nuestro hoy ya terminó Ya pertenece al avión Solo el recuerdo queda nada más Como de un sueño al despertar Como de un sueño al despertar Como de un sueño al despertar Y sin embargo yo de ti Nunca jamás te olvidaré Porque llegaste por primera vez Mi corazón enamora Tu fuiste la primera Tal vez la más sincera Por eso no te olvidas Mi pobre corazón Tu fuiste la primera Querida novia mía Querida novia mía Y aunque se vaya el tiempo Jamás te olvidaré Para ti mi querida noviecita Ven mi chiquita A bailar ese ritmo de caballito Aleluya, aleluya Ay, para rato ¡Eso! Siempre a tu lado Vivir siempre Con tus mimos Con tus besos Que ellos son los más ardientes Siempre a tu lado Vivir siempre Que la vida es una sola Y contigo tiernamente Ven mi chiquita Ven prontito No demor Que las horas son cortitas Y me quiero divertir Ven mi chiquita Ven prontito No demores Que a tu lado Mis amores Son ternura y emoción ¡Eso! ¡Venga con fuerza! ¡Así se baila! ¡Sacúdeles, sacúdeles! ¡Al ritmo de fuego, mi amor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Ven mi chiquita Ven Así se baila el caballito Siempre pa' delante Mi chico Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre con tus mimos Con tus besos Que ellos son los más ardientes Siempre a tu lado Vivir siempre Que la vida es una sola Y contigo tiernamente Ven mi chiquita Ven prontito No demores Que las horas son cortitas Y me quiero divertir Ven mi chiquita Ven prontito No demores Que a tu lado Mis amores Son ternura Y emoción Esto se acaba Señores Voy a lo Voy a lo Con mucho amor Mi vida Sabrosito, sabrosito Así se baila mi chico Siempre pa' delante Siempre pa' delante Quiereme mi dulce bien Quiereme con premecito Quiereme cosita linda Como yo te quiero a ti Llenaré tu corazón Llenará mi corazón Quiereme cosita linda Dame toda tu pasión Yo quiero más amor Besarte más y más Quiero llenar de amor Mi corazón Yo quiero más amor No me digas que no Que tú me quieras Es mi única ilusión Chicantito, chicantito Sacúdele, sacúdele Quiereme mi dulce bien Quiereme con premecito Quiereme cosita linda Como yo te quiero a ti Llenaré tu corazón Llenará mi corazón Quiereme cosita linda Dame toda tu pasión Yo quiero más amor Besarte más y más Quiero llenar de amor Mi corazón Yo quiero más amor No me digas que no Que tú me quieras Es mi única ilusión Ay, para rato Sacúdele, sacúdele Y llegó el pantalón Con mi amor Con alegría y felicidad Chicos Con fuego, con fuego Un problema yo tenía Con mi pobre pantalón Me faltaban los bolsillos No tenía ni un botón Era angosto y muy ceñido Mi dichoso pantalón Mi mujer me lo ponía La fuerza del calzador El pantalón El pantalón Era una risa Mi pobre pantalón El pantalón El pantalón Era una risa Mi pobre pantalón Eso venga Con fuerza, chicos Ajá Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Cante de pantalón Con los hijos Un problema yo tenía con mi pobre pantalón Le faltaban los bolsillos, no tenía ni un botón Era angoto y muy ceñido mi dichoso pantalón Mi mujer me lo ponía a fuerza de un calzador El pantalón, el pantalón Era una risa mi pobre pantalón El pantalón, el pantalón Era una risa mi pobre pantalón ¡Que se acaba! Y llegó el gallo Pepe ¡Celoso el gallito! Flor de gallo Pepe ¡Eso venga! Maíz le daba la gallinita a los pollitos en la boquita Y el gallo Pepe que la miraba De muy celoso se le enojaba También quería comer con los pollitos Que le alcanzaran de a poquitito Al gallo Pepe los celos le afloraban Pues la gallina nada le daba ¡Eso! Presumido y celoso el gallito Pepe ¿Qué le parece compadre? ¡Sígalo, sígalo! Pa' que sufran compadre En la boquita que haría Pepe Maíz le daba la gallinita a los pollitos en la boquita Y el gallo Pepe que la miraba De muy celoso se le enojaba También quería comer con los pollitos Que le alcanzaran de a poquitito Al gallo Pepe los celos le afloraban Pues la gallina nada le daba Y se va el gallo Pepe Esto se acaba Para ti mi amor Todo, 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 todo Todo ha cambiado desde el día que volviste y me ofreciste tu cariño Nada, nada, nada yo he querido, como quise que volvieras hoy a ver lo he conseguido Y soy feliz como nunca lo fui, pues ya te tengo muy cerca de mi Juntos, muy juntos los dos viviremos así con cariño y amor Todo ha cambiado desde que volviste, mi vida es otra, ya no estoy más triste Te haré feliz como nunca lo fuiste, te lo prometo con todo mi amor Juntos, muy juntos mi vida Todo ha cambiado desde el día que volviste y me ofreciste tu cariño Nada, nada, nada yo he querido, como quise que volvieras hoy a ver lo he conseguido Y soy feliz como nunca lo fui, pues ya te tengo muy cerca de mi Juntos, muy juntos los dos viviremos así con cariño y amor Todo ha cambiado desde que volviste, mi vida es otra, ya no estoy más triste Te haré feliz como nunca lo fuiste, te lo prometo con todo mi amor Tu, te haré feliz como nunca lo fuiste, te haré triste Llegó la hora de la despedida, llegó el momento de decirte adiós Todo el romance que hasta hoy vivimos, ser un recuerdo inolvidable de los dos Te quise tanto y sé que me has querido, juntos vivimos llenos de ilusión Pero el destino ha sido adquirido y tristemente nos dijimos hoy adiós Pero sufrirá como sufro yo, culpa del destino que quiso que un día yo te diga adiós Hoy mi corazón triste se quedó, al saber que nunca, pero nunca, nunca te podré olvidar Pero sufrirá como sufro yo, culpa del destino que quiso que un día yo te diga adiós Hoy mi corazón triste se quedó, al saber que nunca, pero nunca, nunca te podré olvidar Sigo dos, sigo dos ¡Ahí va, fuerza! ¡Eso, venga, 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 fuerza! ¡Ay, para rato! ¡Eso, venga, fuerza! 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 ¡Eso, venga, mentira, mentira ¡Así se baila, chiquita! ¡Eso, venga, fuerza! 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 ¡Venga, fuerza! ¡Eso, venga, 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 Denver! 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 ¡Así se baila, chiquita! Dinto, veter 000os Ayer conmigoLegra Yo me quisiera pasear Y yendo puesta arriba Ella se empezó a empacar Qué lío, Dios me libre Pues la tuve que empujar Resulta que el paseo No lo pude realizar Por culpa de un burrito Que la quiere conquistar Mi burrita empacada Ya no quiere caminar Es por culpa del burrito Que la quiere enamorar ¡Allá, puesta! Esto se acaba Y se va la burrita ¡Allá, puesta!